Representantes de los Comités Nacionales de Defensa de la Tierra en el Departamento de Rivas y la Comisión Departamental de Defensa de las Propiedades están lamentando el supuesto hecho en que los vivences, dueños transportistas vivences han dicho que no les han dado permiso en el MTI el permiso especial para hacer el viaje a la capital con personas campesinas que van a manifestarse en una marcha nacional en contra del canal el día de mañana allá en la capital de acuerdo con Octavio Ortega Arana, presidente de la Fundación de Municipios de Rivas dos, tres transportistas han llegado a solicitar el permiso y a los primeros les dijeron que necesitaban un permiso especial de la Policía Nacional la prensa trató de conseguir la versión del funcionario del Ministerio de Transporte en Rivas del delegado del Ministerio de Transporte, profesor Francisco Fuentes quien dijo, negó todo lo dicho por Ortega Arana y dijo que hasta el momento hasta en esa delegación no se ha hecho ningún trámite de permiso especial Ortega Arana dijo que a pesar de las trabas los rivences van a salir el día de mañana desde muy temprano hacia la capital y se van a ir en lo que puedan a como sea pero ellos van a estar presentes en la marcha diciendo no al canal desde Rivas para LPTV les informó Ramón Villarreal